Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero y a acostar Ve pasándome la mamá Juana Porque me quiero desacatar Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero y a acostar Ve pasándome la mamá Juana Porque me quiero desacatar Estoy en la gloria y no tuve que morir Estoy en la gloria y nadie me baja de aquí Estoy en la gloria y no tuve que morir Estoy en la gloria y nadie me baja de aquí Si tú no compras no vendas y espero que tú me entiendas Que cuando yo estoy en calle nadie me paga la cuenta No venga a mí con jodienda Ya yo me quite la venta Mi vida voy a gozar Antes que me digan que vuelva Va a perder su tiempo el que venga a aconsejar Pa' donde soplo el viento allí yo voy a llegar Mamá Ica le dijo a Domingo y Pilar Ven le manda a Manuel La calle él no va a dejar Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero y a acostar Ven pasándome la mamá Juana Porque me quiero desacatar Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero y a acostar Ven pasándome la mamá Juana Porque me quiero y a acostar Porque me quiero y a acostar No voy pa' allá De aquí nadie me saca Estoy desacatado No me aguanta nadie Un par de malas malas y seguimos volados Ay, ay no me hablen de dormir Baby yo me quedo aquí Coño estoy clavado aquí Quiero beber Un shot pa' todos los que están desacatados No hay cuarentena Pero aquí estamos en real Hoy nadie se va de aquí Baby no sales de aquí Hoy todo se queda aquí Pa' perder su tiempo El que venga a aconsejar Pa' donde soplo el viento Allí yo voy a llegar Mamá Ica le dijo a Domingo y Pilar Ven le manda a Manuel La calle él no va a dejar De esa fuerza interpretativa Que tiene ese hombre Que me imagino yo que debe ser causante De muchos noviazgos Porque es de esa gente Que cuando uno la oye Como que si no está se pone Se pone Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero ir a acostar Ve pasándome la mamá Juana Porque me quiero desacatar Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero ir a acostar Y yo no me quiero ir a acostar Ve pasándome la mamá Juana Porque me quiero desacatar Apenas empieza la madrugada Y yo no me quiero ir a acostar Y yo no me quiero ir a acostar Y yo no me quiero ir a acostar